Dentro, fuera. No es delante, detrás. Dentro, fuera. Eso es fuera, dentro. Es dentro, fuera. ¡Eh! ¡Pasadle esa bola, por favor! Venga. No, no, quédate, quédate. Vale, ahora con la izquierda. No te preocupes, izquierda. Venga, con la izquierda. Prueba otra vez. Vale, ahora con tres. Venga. Con tres, ¿no? Con tres. Lanza. Donde tienes dos, lanza una. Y luego de la otra mano. Otra vez. Vale, ya está.